Entre 8 y 9 de cada 10 mujeres no usamos el brasier de la talla que corresponde. Esa es una cifra que hace algunos años me compartió Luz María Gómez, personal shopper de una marca experta. Y ella sí que sabe del tema y por eso es nuestra invitada hoy. Luzma, bienvenida. Gracias Bea. ¿Qué hacemos? Muchísimas gracias, qué rico estar acá acompañándolos hoy. Es maravilloso con este tema que a todas las mujeres nos interesa y que nos debemos estar preguntando en la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que me estoy equivocando? ¿Qué hago para no equivocarme? Sí, ese es un tema que ha generado muchísima polémica en las mujeres y que muchas mujeres no aceptan cuando pasan por un proceso de asesoría personalizada. Y siempre que le preguntamos a cualquier mujer qué talla usas, qué talla eres, todas dicen 34 copa B, se quedaron en la misma talla de toda la vida, pero el cuerpo cambia, la edad después de tener un hijo, si hacemos mucho ejercicio, si no hacemos la ansiedad, bueno, muchas cosas, hay muchos factores. Entonces muchas mujeres y también hay un desconocimiento de las mujeres en el tema de qué es talla y qué es copa. Sí. Ellas creen y nosotros cuando hemos medido muchas mujeres les decimos, no, usted no es talla 34, usted está de 38, 40, dicen, no, pero ¿cómo así? Pero yo casi no tengo busto. Sí. Y es que la talla es esta medida. Aquí hay un metro, ¿me puedo tomar la mía para que me digas? Sí, claro, que es el contorno de la base del busto y la copa es el volumen que puede ser o A o B o C o D o WD. Porque yo juraría que soy 32 o a veces 34. No, señora. Aquí 82, tu ojo de experta, no se equivoco. Ya enseguida te lo miro. Muy bien, y aquí dice 95. Muy bien, entonces muy importante, cuando nos vamos a medir, el metro tiene que estar recto por todo el contorno de la base del busto para conocer la talla. Y la copa por encima también recto, que es el volumen del busto sin aplanarlo. Me dices que dio 92, entonces eres talla 36, tu contorno es talla 36, y tu copa es A, porque tú tienes más contorno y menos volumen de busto. Entonces, ahí hay una recomendación muy importante, yo creo que tú debes usar mucho 34 copa B. Sí, 34 copa B y a veces 32. Bueno, no, pero la 34 copa B es la talla hermana, como lo llamamos en la ropa interior, pero siempre que lo vayas a brochar, cuando uses talla 34, tienes que buscar el último nivel del broche, el final, para que lo sientas mucho más cómodo. Perfecto. O buscar copa talla y copa en 36, B, A, perdón. Ah, perfecto. Luz María, hemos ido compartiendo unas fotos de productos de la marca, de esa inspiración que siempre tiene para nosotros la ropa interior, y hemos visto también errores, cuáles son esos errores comunes, yo te he oído hablar a ti, del doble busto, del hundidito. Es el efecto doble busto, sí, ese es uno que nosotros miramos muchas mujeres que tienen algún vestido ajustado y vemos que el busto está partido en dos, es porque la copa del brasier le queda pequeña. Le queda pequeña. Otras mujeres, muchísimas mujeres han dañado sus hombros, entonces no pueden lucir los hombros. Y lo dañamos con tiras muy ajustadas. Con las cargaderas demasiado ajustadas, demasiado apretadas. Otro error que cometen las mujeres es que... Para eso son graduables. Sí, para eso son graduables y uno tiene que acomodarlos, es que usar la talla y la copa correcta no vamos a tener esos problemas. ¿Y cuál es el otro? Otro problema es que uno ve muchas mujeres con la espalda encaramada. El brasier hacia arriba. Arriba, arriba. Entonces es que suben mucho las cargaderas también como para levantar el busto, eso es un error. Otro de los errores es que cruzan las cargaderas y las espaldas también están totalmente destrozadas o los contornos. Y algo muy importante que quiero recalcar es que un brasier no debe ser lo primero que yo me quiera quitar cuando llegue a la casa. Porque es tan cómodo que es como si no lo sintiera. Porque si yo estoy usando mi talla y mi copa no lo voy a sentir, es como los zapatos. Si yo tengo un zapato estrecho lo primero que llego a la casa es quitármelos. Y renegarle ellos. Lo mismo pasa con el brasier. Hay algo muy importante que recomendamos es que los brasieres que tienen arcos o varillas como lo llaman muchas mujeres, el arco debe ordear la parte exterior del busto. Muy bien. El arco nunca debe quedar encima del busto porque eso es lo que genera tanta incomodidad y que yo quiera quitarme el brasier y que yo me siente incómoda todo el día. Sí. Luz María, gracias por acompañarnos y darnos tantas luces para una prenda que hemos pensado que siempre la hemos usado de la manera acertada. Mil gracias. Ay, no, a ustedes por la invitación. Fue muy rico estar aquí contigo, Bea. Gracias, Luzma. Ya lo saben, chicas, a revisar esas tallas del brasier y a tomarnos las medidas. Hasta pronto. Música 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 ¡Gracias!